Al final del primer acto, cuando Segismundo piensa en la vida y en su suerte. Sueña el rey que es rey. Y vive con este engaño mandando. Disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe. Y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar? Viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión. Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. 40 edición Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gastej. Icus Lea, Icus Rai.